Hola que tal amigos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Gunstar Vegas En esta ocasión vamos a hacer una pequeña review de este jetpack acuático Ok, vamos a darle en entregar Vamos a ver que tal se la rifa este jetpack en el agua Esperemos y sea muy bueno Ok, vamos a esperar a que cargue Dice, tu vehículo esperante Ok, tenemos que ir a buscarlo Hay que ir a bajarlo con la men Ok, un tal puto jetpack Corre Jason, búscalo Como pueden ver pues traigo mi traje de militar Con En la cara de payaso repulsivo Vamos llegando a... por aquí debe estar Corre Jason, brinca Ya tengo un clavado Ok, por aquí donde esta pendejo, donde esta Donde vergas esta Donde vergas esta Como podemos ver, creo que es esto, chingadar que esta aquí Vamos a darle a subir a ver que tal se la rifa Estoy volando Estoy volando Oh my god Como pueden ver, estoy volando Vamos a ver como se usa esta madre Es obvio que es lento Es nivel 1 Pero supongo que con nivel 2, nivel 3, pues obvio debe ser mas rapido Se maneja muy bien Se maneja muy bien Voy a regresar, me mate Bueno espero les haya gustado Regalenme un like Si son de nuevo suscríbanse Compartan el video con sus amigos Y Nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!